Nosotros, para la mayoría de nosotras, es como terminar el día larguísimo de trabajo, así que está bueno que en septiembre, después de vacaciones y casi terminando el año, estemos acá. Y bueno, ahí por una serie de coincidencias de la vida, yo hice un curso en CICEA, que es uno de los lugares donde trabaja Juan Carlos Valle de Cuba, y al mismo tiempo Norma, que es otra compañera que está en el colectivo y trabaja con nosotras, el hijo de Norma le hizo una entrevista, y la idea fue de Norma que dijo, ¿y ustedes por qué no le preguntan y no hablan con él? Claro, mi hijo maravillado le dijo, mamá, no podés dejar, no podés dejar de conocernos, lo tienen que llevar al colectivo porque él va a comprender un montón de las cosas que a ustedes le están pasando. Entonces, igual. Espero vivir, sostener la presión que me están poniendo. Yo no sé si digo algo de tu currículum, porque tiene 36 páginas. Yo puedo aclarar eso, yo hablo de mi currículum. ¿Puedo hablar de vos? El CBUI de la ANI que tiene 36 páginas, poco quiere decir, es un montón de cosas que nos hacen, si vos querés sufrir y tener una beca, tenés que llenar esas 36 páginas de manera, a ver, en realidad se puede resumir así mi currículum, más fácil. Yo hice una licenciatura en bioquímica, después hice maestría y doctorado en ciencias biológicas, orientado a temas de funcionamiento del cerebro. Y desde hace unos años, después de un tiempo un poco largo, hice algunas otras cosas, me fui a la facultad de psicología a trabajar en un centro que habían inaugurado por el 2010. Y ahí hay varios compañeros que hacen distintas cosas. Y veníamos a cosas muy básicas hasta, digamos, desde ahí, desde antes. Y recién por el 2012, alguien nos dice, no, pero esto tiene muchas aplicaciones para la educación. Y yo, esto es un verso. No, porque es la neurociencia de la educación. Sí, sí, neurocurro de lo que está lleno de todo el mundo. Entonces, eso estaba así hasta que vi una, participamos en una actividad en una escuela latinoamericana en neurociencias, educación y cognición, que era como una escuela de posgrado. Y donde iban los investigadores que yo leía por otros temas. Y dije, fui a ver qué era eso y realmente era una cosa, realmente estaban haciendo cosas que nos parecían impactantes. Y desde ese entonces, digamos que en un par de años pasamos de ser como estudiantes de esa escuela ser organizadores de una de esas escuelas porque estábamos muy enganchados y nos pusimos a trabajar mucho, varios de nosotros, en esas actividades. Esto es en hacer investigación que nos acercara al sistema educativo. Digamos así porque, digamos, somos del sistema educativo porque estamos en la universidad y damos clase. Pero es desde otro lado, no. Era una cosa que uno veía medio lejana. Hasta, ya te digo, les digo, hace 6, 7 años que empezamos a meternos más. Y fuimos generando algunos proyectos, aprendiendo mucho de los errores, que son muchos, y molestando a varias de ustedes, o alguna de ustedes, por lo menos alguna que ya habíamos molestado, pero para ir a trabajar en las clases. Y yo sé que en estos tiempos en donde está todo muy presionado y cada clase, o cada maestra y maestro tiene un montón de cosas que cumplir que son de afuera, nosotros vamos y molestamos un poco, en ese sentido, vamos, pedimos llegar al lugar. Y siempre nos han recibido, creo que en varias escuelas y clases que hemos ido, hemos tenido solo una que dijo, no, no, mejor no. Y bueno, en todas las demás hemos tenido una buena recepción. Lo que no quiere decir que lo que nosotros hacemos realmente haya tenido un impacto. A mí me gustaría tener más impacto y que realmente sirviera para algo. Pero bueno, en eso estamos y sabemos que eso es un proceso que lleva mucho tiempo, el de poder decir algo que ustedes no sepan o que a ustedes les aporte algo en algún sentido. Eso también hemos aprendido. Nosotros teníamos como una idea muy ingenua cuando empezamos esto, que era, bueno, vamos acá, tenemos las tablets del plan Seibal, tenemos nuestra ciencia poderosa, caemos ahí, pum, pim, pa, resolvemos todo. No, no funciona, nada. Primero que no funcionan las tablets, después no funcionan las... O sea, hay un montón de cosas que no funcionan. Hasta que llegás y bueno, vas con tus tablets, haces tus cosas y llevas su tiempo. Mover un poquito la aguja en alguna dirección o saber algo más o aportar algo al debate. Entonces es mucho más modesto ahora. Esto es parte de lo que yo presenté en una actividad que organizaron. Es parte, quiero decir, en realidad es al revés. Esto tiene una parte de eso y otras cosas que he ido agregando. De lo que presenté cuando se creó la cátedra UNESCO de lectura, que es gente sobre todo de Humanidades, que la hizo Beatriz Gaviani. Y yo fui y presenté ahí y tuvimos algunas discusiones con esa gente. Es un tema que veo que genera mucho... El tema de la lectura en general es un tema que genera muchas pasiones. Y muchas cosas que a veces uno viene así ingenuamente y de manera muy naif y cae al mundo real educativo y recibe golpes por todos lados. Pero bueno, también es un poco nuestra función de venir de una mirada que de alguna manera está ajena a lo que se ha venido diciendo o se ha venido haciendo las discusiones y decir, bueno, yo lo miro de este lado y te digo esto. Y básicamente, obviamente no es una mirada totalizante ni totalizadora, sino que es una parte de lo que estamos mirando y una serie de argumentos basados en algún dato. Nosotros, una cosa que yo dije ahí... Yo les voy diciendo lo que dice ahí. Esto es un título de un artículo que publicó Virginia Bertolotti en la diaria hace un par de años ya. Y va siendo como una especie de historia de todos los lugares en donde le hemos fallado. Y creo que es una de las cosas que me pareció interesante y que a veces es como polémica, que es, bueno, más allá de quién es la culpa, que no se trata de quién es la culpa, sino de que no logramos hacer que... Hay niños que no logramos hacer que pasen a ser adultos que manejan la lectura y disfrutan de la lectura como nos gustaría. Quizás porque todos somos un poco enamorados de la lectura de cómo puede ser que no te guste leer. Y pasa con mis propios hijos. Decimos, pero está bien, lees, pero ¿por qué no estás colgado en estos libros? Y hay toda una serie de cosas que pasan que me parece que hace a eso. A todo el proceso... Yo una vez intenté hacer una charla en... Intenté porque la hice, pero creo que no se transmitió el mensaje sobre lo que llamé algo así como la ingeniería de la lectura. Pero pensando en la cantidad de procesos que ocurren cuando uno lee. Y cuando uno lee y nosotros leemos de manera placentera todo lo que está pasando en nuestro cerebro y todo lo que uno tiene que saber y todo lo que uno tiene que hacer, a veces de manera muy inconsciente, para poder leer y disfrutar un texto, es una de las cosas que, bueno, son todos los lugares donde puede fallar esto. Hay una... bueno, no importa lo que dice ahí. Eso es como una especie de esquema de Perfetti, que es un actor que ha estudiado mucho estas cosas, donde muestra un poco que, por un lado, tiene una serie de procesos y que tiene niveles de conocimiento. Lamento que no se vea la figura, capaz que si ven ahí, son unas cajitas con unos círculos que básicamente lo que tienen es los distintos niveles de procesamiento lingüístico y de procesamiento del significado y los conocimientos que uno tiene que tener para poder operarlos. Y bueno, eso es un poco... Este no es un modelo que salga de la nada, es un modelo... Estudios para tratar de explicar, yo qué sé, cómo se llega de la lectura de palabras a la comprensión. Y, digamos, eso era abonando justamente en este sentido, en el sentido de que son varias cosas las que uno tiene que saber hacer y las que uno hace cuando está leyendo, aunque a veces no se dé cuenta y sea muy inconsciente. Obviamente muchas de esas cosas tienen que ver con... Ah, créanme, ahí vi un cerebro, ahí se ve acá. Ahí está el famoso modelo triangular. Básicamente lo que intenta mostrar esto es... Me inigo un poco, pero bueno. Lo que intenta mostrar esto es que acá hay un cerebro, básicamente, no sé si se ve acá, pero este es el lóbulo occipital, acá tenemos el lóbulo temporal parietal y los lóbulos frontales. Lo ven, ¿no? Todo claramente. Y si no, miren acá que está ahí dibujado. Perfecto. Y este es el famoso modelo triangular. Lo que intenta mostrar esto es que, digamos, en el proceso de lectura necesariamente tenemos que pasar por algo que se llama o se ha dado en llamar decodificación. Yo sé que eso es un... Ya hablar de esas cosas es problemático. Me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Emilia Ferreiro en Página 12 que se burlaba un poco de esto de decodificación. Yo creo que está equivocada. Pero bueno, no está acá, no voy a discutir con Emilia Ferreiro. No, incluso el tipo de argumento que usa con respecto a la relación grafema-fonema y los sonidos y las letras es un poco raro porque dicen, no, porque hay cosas que son irregulares y ya sabemos eso, pero eso no quiere decir que igual no haya ese vínculo. En todo caso, la única forma primero de leer cosas que uno no conoce como están escritas es siempre pasar de alguna manera por lo que sabemos que es el lenguaje. Y lo que sabemos es que el lenguaje, salvo que uno sea sordo, es oral y usa sonidos. Entonces, de alguna manera hay que conectar lo visual con lo sonoro. Y después, que eso era como un poco esta vía, la vía sonora. Y después uno cuando... Acá está el significado, pero no se ve. Pero de alguna manera cuando uno gana experiencia y familiaridad con las palabras, rápidamente conecta directamente la forma visual con el significado de las palabras. Lo que no quiere decir que igual no esté usando el sonido, hay una serie de experimentos interesantes y divertidos, sobre todo en las lenguas que tienen mucha irregularidad, que uno muestra que siempre está accediendo al sonido. O sea, el sonido es la parte importante y por eso toda la historia, esta de la conciencia fonológica, no sé qué, pero después tengo algunas cosas que les quiero comentar sobre la conciencia fonológica, pero más adelante. Entonces, la idea de esto es que no estamos hablando de una sola habilidad, la lectura. Eso es un poco lo que quiero transferir en esta primera parte. Esa es la forma que nosotros lo vemos y lo estudiamos. Este es un trabajo de Monsalvo, que es una estudiante de Stanislas de Ann, que en su tesis de doctorado hizo una especie de estudio, una serie de estudios, quise decir, en donde estudiaba cómo iba cambiando el cerebro de los niños cuando aprendían a leer. Y acá, no mostré todos los datos, tiene también el estudio de personas analfabetas. Y lo que básicamente es notable es que, si uno mira, estas son imágenes del cerebro, en donde lo que se ve es como si fuera de arriba, como si fuera un corte, obviamente no es un corte, es una imagenología. Y lo que se ve es el lóbulo, digamos, tenemos el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, y bueno, por acá tenemos la parte trasera, que es lo occipital, y acá tenemos la parte frontal. Lo importante de esto es, los colorcitos, estos tienen que ver con los distintos tipos de estímulos, en donde ande preferencialmente el cerebro. Y lo que es interesante es que el niño que es disléxico, obviamente responde poco, en este caso no se ve nada, según como uno al procesamiento, pero no responde a las palabras, y responde bastante bilateralmente a todo tipo de estímulos, mientras que el lector, de alguna manera, especializó su cerebro para reconocer las palabras del lado izquierdo, que es el hemisferio dominante para el lenguaje en la mayoría de las personas, o por lo menos para una serie de procesos del lenguaje. Y, por ejemplo, el reconocimiento de caras empieza como a lateralizarse. Es una cosa que se ha observado, que nuestra visión manda hacia el hemisferio derecho todo el procesamiento no lingüístico, no vinculado a las palabras, y de la izquierda lo vinculado a las palabras. ¿Esto por qué lo pongo? Bueno, porque esto es una cosa muy interesante, porque uno dice, bueno, las áreas del cerebro es como una cosa precableada, que viene de, yo qué sé, acá está el área del lenguaje, acá está el área de no sé qué, y sin embargo la lectura, que obviamente no puede ser bajo ningún concepto algo precableado, porque se inventó hace 5.000 años, 6.000 años la escritura y por lo tanto la lectura, sin embargo, en todas las grafías siempre tiende a generar esto acá. Y eso es muy interesante y muestra la plasticidad del cerebro, pero es una plasticidad que además es limitada, porque si siempre te lo manda ahí quiere decir que no cualquier cosa se puede aprender como forma de lectura. Es un grafiquito en donde se muestran los puntajes de la prueba PISA, y creo que está claro que ahí está Uruguay, y esto creo que es 2012, hay un par de puntos más. En realidad hay uno, 2015 al 2018, que vamos a ver qué sale. Uno podría decir, bueno, si esto es 2012, un joven que da la prueba PISA en 2012, o sea que tenía 15 años en el 2012, quiere decir que nació en el 98. ¿Está bien? ¿Estoy bien? ¿Y se viene la cuenta? Y entonces se quiere decir que en el 2004, o por ahí, estaba siendo primero, o en 2003, a ver cómo hice la cuenta. No sé si se viene la resta, siempre es más uno, menos uno, pero no importa, es por ahí. Nació a fines de los 90, estaba cursando primaria a principios de los 2000, siempre uno puede decir, bueno, esta caída es producto de la crisis económica. Entonces no sabemos, uno esperaría que si eso fuera así, subiéramos, y en realidad no sé si estamos subiendo. Es una cosa, yo creo que hay mucha gente que tiene ese modelo en la cabeza. Es bueno, si hay, digamos, uno puede obviamente problematizar todo lo que es PISA, qué mide, qué no mide, podemos pasar horas, y bueno, sé que como medida estandarizada es bastante buena, pero claro, deja cosas afuera. Digo, es buena porque hay mucha gente en psicometría que sabe cómo hacerlo, bla, bla, bla. Pero bueno, deja cosas afuera, pero también hay otras pruebas, creo que esto, bueno, esto es una hecha del INED, pero de vuelta, acá no se ve lo que es, pero son distintos años, y estos son como la distribución de los puntajes de lectura, de lengua, dice acá, pero, y esto quiere decir que esta es la de 2013, se corrió a la izquierda. Y eso puede usarse también en las pruebas Terce, en otro tipo, cualquier cosa que uno mida, más o menos si da parecido, quiere decir que hay algo que está mostrando que en esos años había un desempeño que no era del todo convincente en la lectura, y que era peor que antes. Eso lo digo porque también en esta discusión que tuve, una docente me dice, bueno, pero el problema de la lectura es que apareció cuando se empezó a medir. Antes no sabíamos, había un montón de gente que leía muy mal y no nos importaba, y ahora que empezamos a medir, nos preocupamos, pero en realidad ese problema no existe. O está mucho mejor ahora. Yo me permito dudar de eso, pero bueno, esas son cosas también que se puede discutir, ustedes conocen la realidad del día. Entonces, quiero decir, es obvio que hay algún tipo de problema. Y yo creo que si uno va a lo que viene después, sigue habiendo un problema. Y hay otros factores, hay muchos factores ahí en esos problemas, porque además estamos en el mundo, con esto de que les dimos tablets a los niños, pero sobre todo porque usan los celulares, y son otras formas de comunicación, quizás esta forma de leer un libro sentado, cuando uno pasa páginas y le da tiempo, es una cosa muy poco usual en el mundo actual, además por eso mismo, incluso nosotros mismos. Yo leo un montón, pero leo mucho en el medio digital, y leo artículos de revistas, yo qué sé, cosas así. Capaz que pedirle a mis hijos que lean libros, si yo no estoy leyendo libros, es un poco ridículo. Yo leo libros en el verano, en realidad. Pero igual, si uno saca esto, me parece que las pruebas estas van un poquito más allá. Dicen, bueno, no es solo que no les gusta leer, es también que empezamos a ver que no son muy buenos lectores, en el sentido de que no son personas que realmente saquen mucha información rápida de un texto, aunque lo pueden sacar de otros medios quizás mucho mejor que nosotros. No es un tema neurocognitivo, necesariamente, creo que no. Digamos, en el sentido que no es algo biológico que les deje el cerebro frito y no puedan leer. Parece más bien como, bueno, no generaron... Bueno, ¿qué es el problema en realidad? Esa es la pregunta, ¿cuál es el problema?